¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí, Vale? ¿Qué pasa? ¡Mazamorra! ¡Mazamorra! ¡Carajo! ¡Ya estoy cansado de gritar! Y nadie sale a comprarme un vaso de mazamorra. Oiga, este lugar acá nos pelaba. ¿Será que ahí es otra persona que anda vendiendo mazamorra acá también? ¿Por qué esto acá? La gente a esta hora, yo ya veo, estos tarros ya los tenía desocupados y nadie sale a comprarme una vaso de mazamorra. ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Crito santo! ¡Mazamorra! 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 ¿Qué va a ir, compa? ¡Mazamorra! ¡Mazamorra! ¿Cómo la tienes? ¡Mazamorra! ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Qué si me vas a comprar la mazamorra? Sí, sí, mazamorra sí lo entiendo, mazamorra sí. Tengo ahí 5 mil y de 3 mil, ¿cuál quieren? Un vasito ahí. Un vasito. Pero tengo dos lucas nada más. Dos lucas. ¡Mazamorra! ¡Mazamorra! Bueno, yo decía, yo decía donde no me habían comprado, güey, porque había otro intuso aquí que se me metió de pedazo. ¡Ey, mi hermano! ¡Ey! 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 ¡Qué pasa aquí, vale! ¿Qué pasa aquí, mi hermano? ¡Ey! ¿Cómo así, papá? ¿Cómo así que me estaba esperando a usted, pero que se demoró? Y usted no, no, mi hermano. Así no se me puede meter pedazo así. ¡Aúl Murero! ¡Mutumbe, Murero! ¡¿Qué qué?! ¡Aúl Murero, qué tono aquí es mío! ¡Esta zona es mía! Vea, señor, usted es un intruso aquí. Yo vengo desde hace tiempo, hace 5 años, vendiendo mazamorra aquí y siempre... Yo tengo 10 años aquí, Murero. ¿Cuál 10 años es qué, usted no lo conoce nadie aquí? ¿Cuándo es que hay, qué, qué? ¡Viru, miru, para atrás! ¿Cuándo es qué? ¡Qué pena hay, mi hermano! ¡Ese cliente es mío! ¡Ese cliente es mío! entre bomberos no podemos pisar las mangueras aquí así que coge sus tiros mi hermano y se va, antes que le prenda en llama ese pedazo llegué primero haga el favor y se me vaya aquí, que este puesto todo esto que está aquí es mío todo este ciudadano es mío mío, pero hasta aquí mío, como voy a decir, y escuchaste se me va aquí aquí, se me va con razón, claro yo no vendía nada, se me va, se me va se me va aquí, se me va, se me va se me va hombre, págase de aquí hombre, oiga grito mi hermano hombre, hay que me disculpa ahí hombre usted es un cliente fiel, usted no puede salir con esa demasiada hombre para la próxima venga, le regalo ahí una más amorito oiga mi hermano hombre, metiéndoseme al pedazo así con razón, yo no había vendido nada hombre, carajo esto es cortesí en la casa oye mi hermano si hombre, oiga me disculpa ahí, pero es que me dio mucha rabia claro, no estoy vendiendo nada a dañarme el negocio así yo soy el vieja guardia, yo desde 2032 estoy manejando este pedazo acá y viene gente a dañarme ahí, me disculpa oiga carajo, este cortesí en la casa mi hermano pero oiga carajo, son tres mil ¿cómo así que tres mil? mi hermano son tres mil pesos la mazamorra que se está comiendo ahí ¿cuál cortesí en la casa? ¿cuál cortesí en la casa? ¿cuál cortesí en la casa? son tres mil pesos yo lo que tengo son dos mil pesos ay pero cómo va a tener dos mil pesos si son tres mil dos mil pesos, lo que usted no le dijo que era dos mil pesos ¿cómo así que yo le dije que eran dos mil pesos? yo no le dije nada de dos mil pesos a hombre el otro pana pasó y me lo está dejando en dos mil ay el otro pana, ese es un intruso aquí oiga, Cristo santo, uno no puede darle la confianza a esta gente porque Cristo se le meten por arriba y por abajo quítese ahí hombre eh carajo hombre estoy dormido, estoy dormido, estoy dormido vamos, vamos soy campesino y vengo de montes soy campesino